Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la gente que me mira a través de este video. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión que se llama Dios está trabajando. Vamos a leer en la Biblia del libro de Mateo, capítulo 27, de versículos 50 al 54, dice Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Dios está llorando, susurró la hija de 10 años de Bill Halley, parada bajo la lluvia con un grupo multietnico de creyentes en Cristo. Habían ido a Valle Chenadoja para encontrarse con Dios, y clamar por la discordia racial en Estados Unidos. Allí donde los esclavos habían sido sepultados, se tomaron de la mano para orar. De repente empezó a llover. Cuando el líder clamó por el fin de la segregación, la lluvia cayó más fuerte. Aquellos creyentes se convencieron de que Dios estaba orando para traer reconciliación y perdón. Lo mismo sucedió en el Calvario. Dios estaba orando. Después de su último aliento a la cruz, la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Vamos a leer Mateo 27, del 51 al 52. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Aunque algunos habían negado a Jesucristo, un centurión llegó a una conclusión diferente. Vamos a leer Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron, verdaderamente éste era hijo de Dios. Por la muerte de Jesucristo, Dios obró ofreciendo perdón de pecado para todos los que creen en él. Vamos a leer 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Dice, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nada mejor que perdonar a otros para demostrar que Dios los perdonó. Padre, ayúdame a perdonar así como me perdonaste. ¿Cómo has compartido con otros el perdón que recibiste de Dios? Si aún no has sido perdonado por la sangre de Jesucristo, ¿qué te impide hacerlo? Si este video fue de gran bendición para tu vida y si lo quieres compartir a tus amigos, amigos, amistades y familiares, sería de mucha gran bendición. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios te bendiga.